Bien, vamos a empezar entonces con nuestra clase. Y por favor, van encendiendo sus cámaras. ¿Ya? Sofía, encienda su cámara. Carrero, encienda su cámara. Carlos García, encienda su cámara. Enciendan sus cámaras. No puede estar todos los martes, Yocho, diciéndote enciende tu cámara, porque a la próxima ya no te voy a decir enciende tu cámara, sino te voy a sacar de la clase. No se puede estar a cada momento enciendan, enciendan, enciendan. ¿Qué espera Sofía? Encienda su cámara. Carlos García, enciendan sus cámaras. Buenas tardes, señorita. Tiene que encender su cámara apenas ingresa. Carlos García, si no, se le remueve y se le saca de la clase. Bien, muchachos, tengan ustedes muy buenas tardes. La clase de hoy, estamos trabajando el desarrollo de la literatura, ¿no? Ese arte, esa belleza, cómo emplearon en nuestra época prehispánica, en nuestra época de conquista, ¿no? Bueno, cómo era el desarrollo de la literatura. Entonces, vamos a ver el día de hoy nuestra literatura. Y nuestra literatura va a ser acerca... literatura de la conquista, ¿cierto? Vamos a estar atentos porque luego hay preguntas. Preguntas, porque sus compañeros van a exponer preguntas de los expositores y preguntas de los, también de los que están escuchando las exposiciones. Literatura de la conquista. Bien. Vemos ahí conquista, dice. Y esas eran las famosas crónicas. Todo lo que se escribía durante el desarrollo del imperio de los incas. Y al costado dice, al magro pide la paz. Los pizarros, guerra, guerra. Ellos todos morirán y otros mandará la tierra. Y eso es lo que tú ves escrito ahí en cuatro versos. Esa estrofa es una copla. Y es lo que ahora nosotros vamos a ver. ¿Qué emplearon a la llegada los españoles? ¿Qué trajeron consigo? ¿Y qué había acá? ¿Y esa mezcla qué resultó? Es lo que vamos a ver hoy en lo que es la literatura de la conquista. Nuestro propósito es interpretar los diversos fragmentos representativos de la literatura de la conquista. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Dando el concepto de lo que es literatura. ¿Qué cosa es la literatura de la conquista? La literatura de la conquista va a ser el conjunto de obras literarias que se produjeron desde la llegada de los españoles al actual territorio de Colombia hasta el inicio de la colonia. Mira esos años, de 1532 hasta 1572, ¿no? Ese tiempo que va a ser el desarrollo de la literatura de la conquista, nada más. Entonces, esa etapa de la literatura que se desarrolla en el tiempo de la conquista del Perú, ¿no? Esa va a ser la literatura. Y vamos a ver qué contexto histórico. Y si nos vamos y nos remontamos a la historia y exactamente nos ubicamos en la historia del Perú, sabemos que la conquista se inicia en 1532 con la captura de Atahualpa. En Cajamarca, a raíz de la conquista del Perú por los españoles, cambia la vida del poblador peruano. Le fueron impuestos normas de vida, creencias, un idioma. Es decir, pasó a ser un pueblo dominado y pasivo. Entonces, con la llegada de los españoles, nosotros vamos a tener en ese contexto histórico que el Tahuantinsuyo va a ser destruido totalmente, en todas las formas posibles, ¿no? Hasta así ir desapareciendo esa cultura prehispánica, esa cultura de los incas. ¿Qué vamos a observar? Que los españoles van a imponer su idioma. ¿Y qué idioma imponen ellos? El castellano. Porque en el tiempo incaico se hablaba el quechua, ¿no? Y el aymara. Pero con estos señores se va a establecer el castellano. ¿Qué cosa más se va a imponer? En el tiempo de los incas, había los famosos amautas. ¿Se acuerdan? Los amautas que eran los que educaban a la realeza inca. Acá ya no va a haber eso. ¿Quiénes van a venir ahora a enseñar? Los frailes. ¿Por qué? Porque van a venir también órdenes religiosas. ¿Qué más va a suceder? La acción desmedida, la ambición desmedida de los españoles. ¿Y a qué los va a llevar? Los va a llevar a una guerra civil entre los conquistadores. ¿Quiénes fueron los conquistadores? A ver, es tema de historia del Perú. ¿Quiénes fueron los conquistadores? ¿Quiénes conformaban esa empresa conquistadora? Que venían porque sabían que acá había oro y por eso vinieron. Entonces, Francisco Pizarro. ¿Quién más? Diego de Almagro. Diego de Almagro. Y Fernando de Luque. Muy bien. Y Fernando de Luque. Esa empresa conquistadora viene con ese fin, con ese objetivo. Viene una buena expedición. Pero que luego por sus viajes van perdiendo porque no habían traído los alimentos necesarios para llegar. Y cuando llegan acá, la ambición comienzan a dividirlos. Y entre ellos, ¿qué es lo que se da? Se da las famosas guerras civiles. ¿No? Su ambición los llevó a ello. Mira. Y ahí no quedó porque la ambición siguió. Porque querían las riquezas de nuestro Perú. Vamos a ver los temas que van a trabajarse en esta literatura de la conquista. Va a relatar los acontecimientos de aventura. Los va a describir. Todo lo que, todo lo que vieron, ¿no? Van a relatar todo lo que vieron en las indias. La fauna, la flora, en la que describían a los extraños animales que encontraron en estas tierras. Ojo, que la base de la economía en la cual se va a sustentar el imperio incaico va a ser la agricultura y la ganadería. Esa actividad económica es la que va a predominar en esa época incaica. También van a describir los raros seres humanos, la realidad con la fantasía y fijaron su atención, ¿no? En el carácter y la costumbre de sus habitantes. Registraron los productos de la tierra y todo de curiosidades, ¿no? Porque era, pues, lo que ellos habían desarrollado mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y era lo que tenían que escribir, lo que habían visto. Bien, vamos a ver las características de esta literatura. Entonces, fue una creación de gente no versada en la literatura. Lógicamente es de baja calidad. La realidad tiene mayor valor histórico que el itenario y la realidad supera la ficción. Porque habíamos indicado que los temas son temas reales, ¿no? De todas las actividades económicas, de todo aquello que veían ellos. Y lógicamente que es anónima. En su momento inicial se caracteriza por su vivencia, su ingenio y su sátira. Los autores no son nacionales y ahora van a ver ustedes. Y refleja una pugna entre los conquistadores, ¿no? La guerra civil. Que utiliza para ello la sátira y la burla. Entonces, ahí nosotros vamos a ver que van a destacar las coplas, los romances, las crónicas, ¿no? Y sobre todo, que va a tener como idioma oficial al castellano. Bien, vamos a ver los géneros. El género narrativo, en ese tiempo llamado épico, es el que va a ser el género que se va a desarrollar en esta literatura de la conquista. Bien, sus géneros y los subgéneros. Entonces, tienen las crónicas. La literatura hispanoamericana nació en las crónicas de los de indios. Las cartas también fue el mejor modo de comunicarse. Los diarios. Se utilizó debido a que en las travesías, en las exploraciones, ¿no? En las batallas, en las fundaciones y encuentros con un mundo desconocido. Y el poema épico, que es el periodo sobre se escribe, pues, un poema épico como es la araucana. Donde exaltan a los héroes. La literatura de la conquista tuvo dos vertientes también. Igual que la literatura quechua. Tuvo una literatura popular basada en las coplas, como les indicaba, como se les presentó al inicio, que eran composiciones breves, irónicas, populares, ¿no? Y los romances, que eran composiciones líricas narrativas, ¿ya? Que mezclan lo épico y lo lírico. Mientras que en las coplas, ellos van reflejando la vivencia de los primeros conquistadores, ¿no? Toda la vivencia de los conquistadores. En los romances, es la tradición popular española. Tiene una mezcla tanto de lo épico como lo lírico. Esa es una vertiente, que es la vertiente popular. La siguiente vertiente es la vertiente culta. Se expresó mediante la crónica. Un género literario que va a narrar los hechos vinculados con el acontecer histórico de un pueblo. Esas son las crónicas. ¿Ya? Esas son las famosas crónicas, escritos en prosa, que nos van a informar. ¿Pero qué nos van a informar? Un acontecimiento histórico. Bien. Entonces, acá tienes dos vertientes, ¿no? La vertiente popular, con tus coplas, ¿no? Tus romances. Y la vertiente culta, en la cual vas a utilizar las crónicas. ¿Bien? Ahora, esa literatura de la conquista va a presentar una pequeña clasificación. ¿Pero de qué? De las crónicas. Ya había dicho que las crónicas son escritas en prosa. Y su finalidad es informar. Entonces, vamos a encontrar acá crónicas españolas, crónicas mestizas y crónicas indígenas. Las crónicas españolas fueron escritas por los españoles, testigos de los descubrimientos. Entonces, ahí tú tienes qué eran esas crónicas españolas. ¿Quiénes son sus representantes? Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos, ¿no? Son sus representantes de esa crónica española, que escribieron los españoles. En las indígenas, son escritas por crónicas que tenían como lengua, ¿ya? Como lengua materna al quecho. Por eso son crónicas indígenas. ¿Quiénes son sus representantes? Acá tienes a Guamán Poma de Ayala, tienes a Juan de Santa Cruz Pachacuti y Titucusi Yupanqui. Esos son los representantes de estas crónicas indígenas, ¿no? Están basadas en el quecho. Pero tú sabes también que al unirse el español, que trae su castellano, a nuestro imperio incaico, que tenía su quechua, va a haber una mezcla de ello. Y de ello van a ser las crónicas mestizas, escritas por crónicas, por crónicas nacidas en el Perú, y que hablaban el quechua y el castellano. Esas crónicas son escritas, pero van a hablar tanto el quechua como el castellano. Es una mezcla. Y aquí tienes al mestizo Inca Garcilaso de la Vega, ¿cierto? Inca Garcilaso de la Vega, que tiene obras importantes como sus comentarios reales, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí yo te he mostrado, te he presentado la literatura de la conquista, su concepto, ¿no? Es toda la etapa de la literatura que abarca desde la, el tiempo de la conquista. Estamos hablando de 1532. Cuando llegan estos, esta empresa conquistadora a Cajamarca, ¿no? Cajamarca, donde sorprenden al Inca, que en esos momentos estaba en una decadencia del Imperio Incaico. Te he hablado de su contexto histórico. Que ese Tahuantinsuyo fue destruido, ¿no? Que los españoles impusieron sus idiomas. Que la ambición desmedida los llevó a una guerra civil. Te he hablado de sus características. ¿Qué características va a presentar esta literatura? Has visto el género narrativo. Y en ese género narrativo, tú has visto una vertiente popular y una vertiente culta. Y en la vertiente popular, tú has visto, ¿no? En esa popular, tú has visto las coplas, que son composiciones breves. Pero que tienen una finalidad irónica, popular. Y los romances, que también son composiciones líricas, narrativas. En la vertiente culta, en los romances, su finalidad era informar al rey, ¿no? A través de esas composiciones. Las crónicas estaban escritas en prosa. Su finalidad, ¿cuál era? Informar. Y esas crónicas tienen clasificación. Crónicas españolas. Españolas por los propios españoles, ¿no? Y su representante tiene a Pedro de Cieza de León y Juan de Betanzos. Tienes una crónica mestiza, en la cual se expresa toda la historia de la conquista. Y tienes como representante al inca Garcilaso de la Vega. Donde se va a ver una mezcla del castellano con el quechua. Y las crónicas indígenas, ¿no? En quechua. Tiene su representante, Aguamán Poma de Ayala. Ahora, tienes a Titucus y a Pachacuti. También lo tienes en las crónicas indígenas. Ahora, nuestro punto de desarrollo y lo que nos interesa a nosotros conocer es al mestizo Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, su obra cumbre, son los comentarios reales. Tiene como ocho libros y cada libro tiene como 30, aproximadamente cada uno 36 capítulos. Entonces, comentarios reales es para leerlo y tiene bien distribuido qué es lo que contiene la primera y la segunda parte, ¿no? Esto no es todo, es una parte de lo que es los comentarios reales, que dice la fortaleza del cosco, el gran dor de sus piedras, ¿no? Y el otro, que es los daños que hacen los encomenderos, que eso es una parte de la crónica de Aguamán Poma de Ayala. Ambos y la mayoría de los cronistas, tanto los mestizos como los indígenas, hablan sobre la vida del imperio de los incas, sobre la explotación, sobre los impuestos que pagaban. Y luego también narran sobre las guerras civiles que se llevan a cabo por la ambición de los españoles. ¿De acuerdo? Entonces, esa hojita es parte de comentarios reales, no es toda la obra, ¿no? Porque te estoy diciendo que son ocho libros aproximadamente con 36 a 40 capítulos. Entonces, está escrito ahí todo lo que sucedió con nuestro imperio después de la llegada de los españoles. Nosotros le estamos siguiendo la línea de tiempo. Todo lo que sucede después de tener un vasto imperio incaico, ahora vamos viendo cómo es conquistado por los españoles. Y ahora, uniéndonos a la historia del Perú, viendo cómo van a ir hundiéndose porque no van a dar los españoles, no trabajan con la agricultura y la ganadería. ¿Qué es lo que ellos comienzan ahí a imponer en la minería? Porque a ellos les interesaba más saber de esos, del oro, de la plata, de esas aliaciones y cómo, de dónde salían esas barras de oro y de plata. Era lo que les interesaba a ellos. Por eso que con la llegada de ellos, ellos traen tanto productos, animales, ruedas, pistolas, ¿no? Y eso aportan, se une a lo que nosotros teníamos. Porque el indio no se defendía con pistolas y no tenía su arco, su flecha, su escudo. Pero los españoles ya vienen con pistolas, ya vienen con sus escopetas, con sus revólveres. Entonces, ahí va a haber, así como hubo un cruce de raza, también va a haber un cruce de todo. No solamente de raza, de cultura, ¿no? Ellos también traen, traen de su país, ¿no? Traen frutos. Entonces, eso se va a unir a lo que nosotros teníamos acá en nuestro rico imperio incaico. Bien. Entonces, eso es lo que es nuestra literatura de la conquista. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta que tienen que hacer? No hay preguntas. Bien. Entonces, vamos a pasar ahora a la exposición, porque hay compañeros que hoy tienen que exponer. ¿Cierto? Bien. Entonces, como cada uno sabe que tiene que exponer, y el orden debería de hacerse. Entonces, vamos a empezar. Que no lo veo a canales. ¿Ya? Entonces, seguiría en este orden. Tomen atención, porque cuando nosotros exponemos, escuchen, por favor, qué evaluó. Evalúe la expresión, la dicción, el tono de voz, el volumen, y el conocimiento. Cuando termina, yaela, un compañero de exponer, puedo pedirle dos preguntas y hacerle a cualquiera de ustedes, porque tienen que estar atentos a la exposición. Porque la hora de literatura es para estar atentos y estar concentrados en lo que es la literatura de la conquista. Puedes contestar mal y en cualquier momento te vuelvo a preguntar. O no lo has contestado bien y necesitas una nota, entonces te vuelvo a preguntar. Por eso que tienen que estar atentos a lo que es la exposición de sus compañeros. Si algo no entienden, están en la facultad de pedir, levantar la manito de la plataforma y pedir que se les quede todo claro. Cuando un compañero expone, el resto permanece con sus micros apagados. Solamente permanece el micro prendido de aquel que está exponiendo. Entonces, hay que respetar porque nos gustaría que también cuando nosotros exponemos todos estén atentos a la exposición. Entonces, eso es lo que voy a evaluar. Y lógicamente, ¿con qué te estás respaldando para esa exposición? Eso es tu nota. Como lo hicieron en la clase anterior y felicité aquellos que lo están haciendo muy bien, Carrero. Entonces, prestas atención porque no es momento de estar en otras cosas sino usar la computadora que tienes literatura. Chuquisuta, después se expone Cortés, Flores, García, García, García y Vargen. Son los que van a exponer el día de hoy. y con sus respectivas el resto que no expone tiene una nota si tiene una nota que va a ser de las preguntas de las exposiciones y de la presentación de la clase. Los que no pueden porque no tienen micro a través del chat les voy a escribir. Entonces, David Yance tiene que encender su cámara sino de lo contrario lo voy a remover. ¿Ya? Vania Salazar encienda su cámara. ¿Ya? Carlos Castro encienda su cámara. ¿Ya? Si usted sigue así lo remuevo. Vania Salazar por favor encienda su cámara. Bien chicos, entonces atento a la exposición. Cuando hago una exposición tengo que saludar. ¿Ya? Y si tiene que compartir pantalla todos están atentos a ese compartir de pantalla. Se saluda y como ya saben el orden le cedes al que continúa. Bien, entonces empezamos nuestra exposición. Con Chukisuta. ¡Gracias! 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 tu exposición y siéntense bien para verles bien la cara ya no tienen por qué estar agachados tengo que ver su cara de cada uno de ustedes Carrero, siéntense bien ya, a ver empezamos Camila 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 bien, seguimos Adriel vamos a empezar con usted ¿ya? ok Miss, ¿me puedo compartir pantalla? sí, sí sí se ven a mí sí, sí se ven ok Miss literatura de la conquista en la literatura de la conquista a mí me tocó bueno, primero buenos días Miss buenos días compañeros hoy voy a exponer las características de la literatura de la conquista primero las coplas son pequeñas poesías que se conforman de cuatro versos reflejan un mundo bélico ya que se dieron en el momento de la conquista de España en el Tahuantinsuyo tienen un estilo apresurado y lo utilizaron mayormente los soldados españoles los romances son composiciones de carácter popular forman parte de la cultura forman parte de la cultura española la rima es mixto libre lo que acabo de mencionar que fue auténticamente española fueron más extensos que las coplas ya que las coplas solo fueron constituidas por pocos versos y fueron escritos en género narrativo y lírico las crónicas las crónicas fueron son narran hechos que o sea pueden mezclar la realidad y la ficción fueron hechos por testigos de primera mano que quiere decir que fueron escritas por personas que estuvieron al momento de de lo que sucedió las crónicas se dividen en en tres tipos los cronistas españoles que fueron que son representados por Pedro Cieza de León el que está aquí Cristóbal de Molina al mayor más llamado más conocido como el cusqueño los cronistas mestizos que fueron el inca garcilaso de la vega que es que su imagen está aquí es la primera de las dos y Blas Valente que acá también está su imagen los cronistas indígenas que fueron Huamán Poma de Ayala que cuya imagen está ahí y Juan Santa Cruz Pachacudi que no no he podido conseguir su imagen gracias ya muy bien excelente muy bien a ver Sofía Villafuerte a ver Sofía ¿de qué ha tratado tu compañero? de las características de la conquista de las características de la conquista a ver mencióneme pues él hablaba de las personas hablaba de las crónicas que eran hechos y narraciones de algunos de los que vinieron que los conquistaron los españoles crónicas españoles crónicas mestizas y crónicas indígenas ya Garcilaso de la vega ¿en qué crónica está? mestiza mestizo ya muy bien Sofía pero ya bien a ver Aníbal Zahiri Tupac Sí Muy buenas tardes a ver dígame ¿qué ha entendido de la exposición de su compañero Cortés? Que existieron más más de dos tipos de crónicas las cuales fueron las españoles las indígenas y las mestizas y hubieron coplas y nada más Ya ¿y te acuerdas más o menos qué eran las coplas? Son son contos y y fueron más utilizados por los soldados españoles Muy bien Perfecto A ver Soy García ¿qué eran los romances? ¿qué eran los romances? Lo que ha expuesto su compañero Adriel Cortés No escuché esa parte Ya ¿por qué? Tiene problema de internet no tiene problema de internet Tienen que estar atentos porque es tu nota ¿ya? Y si nos gana por lo menos anotar ¿no? Rima libre escribir una composición popular que utiliza una rima libre que fue más extensa que la copla que tenía un género narrativo y un género lírico tienen que anotar y concentrarse ¿sí? Rima es mixta o libre ¿sí? La rima es mixta o libre Ajá la rima podía ser mixta o podía usar una rima libre ¿no Sofía? Bien Te felicito excelente tu exposición Gracias Te has preparado muy bien Te felicito Hemos empezado con Adriano faltan sus demás compañeros y voy a seguir evaluando porque tienen que estar atentos a la clase ¿ya? Entonces por favor atención y concentración ya han tenido un día de descanso entonces a estar más atentos a ser más responsables porque es para beneficio de cada uno de ustedes chicos Les agradezco y se conectan puntuales para seguir con las exposiciones y sus evaluaciones Gracias